Y pues bueno mi gente, bienvenidos a un video más aquí en mi canal Juliana Elite Hoy les voy a estar demostrando como hice este look de maquillaje Un poquito más vibrante, con mucho más color Usualmente uso tonos neutrales, cabecitos, cremitas Pero hoy me dio por usar rositas morados, un poquito de amarillo Un rosita brillante aquí en mi lagrimal Y pues si te gusta el video por favor suscríbete, dame un like, comparte el video y prendes tus notificaciones para que no te pierdas otro video más Y entonces para que aprendamos juntos como hacer este look, comenzamos Y pues ahorita vamos a comenzar usando la segunda paleta en la que sacó la youtuber que se llama Jaclyn Hill Y estamos tomando este rosita oscuro y vamos a crear, estampar esta sombra en el párpado en como medio círculo Y vamos a ir haciendo exactamente posicionando donde exactamente queremos que esté esa sombra Y vamos a seguir haciéndolo en este ojo Y después vamos a seguir al próximo ojo Y después vamos a seguir Ya que tenemos la forma que queremos vamos a usar una brocha limpia o con una sombra super clarita Y vamos a empezar a difuminar la sombra hacia afuera para que no se vea tan tan duro la línea Sino que se vea como difuminada así super super lindo Y vamos a hacer eso una vez más en ambos ojos ¡Gracias! 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 ¿Ven qué diferencia hace difuminar? Ahora para hacerlo un poquito más como radiante le vamos a agregar un poco de amarillo en lo afuera del difuminado Que esté tocando la rosita pero no que no sobretome el color sino que sea como difuminado arriba del rosita Y una vez más ambos ojos ¡Gracias! 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 Y aquí van a ver que voy a tomar usando mi dedo voy a tomar una sombra brillosita Y me la voy a poner en el centro de mi párpado en ambos ojos Voy a hacer una combinación de sombras Tengo como dos o tres que combiné en mi dedo Y usando el dedo te ayuda a como calentar la sombra para que se quede muy bien en el párpado Sin tener que usar pegamento o agua o cualquier tipo de eso Sino que simplemente se queda en tu párpado usando el calorcito de tu dedo Vamos a hacer eso en ambos ojos Y después vamos a tomar un moradito oscurito Y vamos a empezar a posicionar esa sombra en el interior y en el exterior del ojo Solamente concentrándolo en esas áreas Y después lo vamos a difuminar ¡Gracias! 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 Ahora vamos a agregar rímel Y vamos a agregar pestañas super naturales No queremos nada dramático Si haces tu estilo y quieres agregar unas más dramáticas, más llamativas Puedes hacerlo Pero en esta opción yo quise que la estrella de la cara fueran los ojos, las sombras Y pues no quiero taparlas con pestañas muy gruesas o dramáticas Que me estoy tratando de limpiar un poco de rímel que se me quedó en la nariz Que también lo puedes hacer con el dedo, con un Q-tip, con un Makeup Remover Wipe Pero ya de ahí, listo Y ahora vamos a poner las pestañas Regresamos ya con las pestañas puestísimas Y ahora vamos a empezar con la base Estoy usando L'Oreal Y también estoy usando Pure Y voy a combinar las dos para crear una base Muy, muy parecida a mi piel Que mi piel se vea radiante y natural ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya que todo está difuminado Voy a seguir con el concealer Estoy usando el de Da Vinci Givenchy, perdón Y una vez más estoy usando el calorcito de mi dedo Para difuminar el corrector debajo de mis ojos Porque esta área de los ojos es súper frágil Y no queremos presionarla o causar arrugas prematuras Entonces queremos toquecitos muy suavecitos Y una vez más Claro que cuando estés maquillándote tú misma Puedes usar tus dedos Cuando estés maquillando a alguien más Un cliente, pues claro que vamos a usar brocha Pero cuando puedo usar mi dedo Me encanta Porque una vez más el calorcito Ayuda tanto a que se difumine Muy, muy, muy bien El corrector Y ahora vamos a terminar La parte interior De abajo del ojo Y vamos a agregar ese mismo rosita Que usamos en el párpado Vamos a agregar ese rosa ahí Abajo del ojo Vamos a hacer lo mismo En ambos ojos Tomando el rosita Y siguiéndolo con un poco de amarillo Sí, perfecto Ahora estoy agregando un rosita brillante En el lagrimal de mi ojo Que se ve lindísimo Me encantó ese rosita Allí Ahora vamos con los labios Estoy usando un lápiz rojo Y lo voy a suavizar Con un color muy neutral encima Y sí, ya tengo un bronceador Y rubor Se me pasó No lo grabé Pero usé un rubor rosita Oscurito Y el bronceador Es en la marca MAC Pero cualquier bronceador Que ustedes tengan Lo puedan usar Y todo bien Y pues bueno mi gente Ese es el Makeup look De hoy Espero que les haya gustado Si quieren ver Más de mi trabajo Pueden seguirme En la plataforma De Instagram Que es Juliana Edith Makeup Con mucho gusto Me encantaría Que me siguieran ahí Porque ahí pongo No solamente Lo que hago en mí misma Pero en Modelos En mis clientes En las que trabajo Que son tan hermosas Todas Y pues Espero que les haya gustado El video No olviden una vez más De darle un like Suscribirse Prendan sus notificaciones Para que no se pierdan Otro video más Y nos vemos En el próximo Bendiciones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!